Para preparar este tataki de atún con agridulce de vermouth, gelatina de naranja al jengibre y polvo de kikos que el restaurante La Yocha nos ha cocinado hoy, vais a necesitar 4 trozos de atún de 200 gramos de 2,5 cm de grosor. Para el agridulce de vermouth necesitaréis 150 gramos de vermouth, 90 gramos de vinagre Forum Chardonnay o cualquier vinagre blanco envejecido. Y para la gelatina de naranja al jengibre, 175 gramos de zumo de naranja, 15 gramos de jengibre y 4 hojas de gelatina. Y para completar la receta, 30 gramos de kikos, sal, pimienta negra molida y sal maldón. Para el agridulce de vermouth, reducir el vermouth y el vinagre hasta obtener una textura de jarabe y reservar en un biberón. Para la gelatina, poner la gelatina a remojo. Triturar el jengibre y el zumo de naranja. Colar y calentar. Añadir la gelatina y mezclar. Verter en un molde con papel de cocina. Poner en la nevera para que se cuaje. Triturar los kikos y reservar. Cortar cada trozo de atún en 4 partes. Salpimentar y marcar vuelta y vuelta en la plancha. Desmoldar la gelatina. Y cortarla en cuadraditos. Para emplatar, dibujar un cordel con el agridulce. Poner los 4 trozos de atún. 2 cuadrados de gelatina por trozo. Espolvorear con el polvo de kikos. Y acabar con la sal maldón. Un suculento plato al estilo japonés. Una delicia para el paladar que no os podéis perder. Nuestro más sincero agradecimiento al restaurante La Yojo de la Mella de Mar por su colaboración. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ni una receta.